El semáforo verde no significa que está controlada y tampoco significa que se ha acabado la emergencia epidemiológica. Una vez que se acabe la emergencia o que tengamos que tomar otras medidas, esta será la vía de informarlo. Mientras tanto, es de suma importancia que use el escudo de la salud. Por favor, en el semáforo verde, el uso del cubrebocas es obligatorio, está en la ley. Es importante fomentar y continuar con la conciencia social para evitar más contagios. Recordemos que es obligatorio en el estado de Morelos. Esta medida se queda junto con las otras cinco medidas que tenemos en el escudo de la salud. Lavado de manos, uso de alcohol gel, uso de cubrebocas, sana distancia. Recuerden que debe haber dos metros entre persona y persona y pues debemos evitar riesgos. Si usted cumple con los criterios para ser vacunado, por favor, acuda a los centros de vacunación. Ya se encuentran un porcentaje importante de la población vacunada, pero esto no significa que deben de dejar de usar el escudo de la salud, al contrario. Si usted está vacunado, por favor, use el escudo de la salud porque la vacuna previene y evita los casos complicados, más no la infección por la enfermedad.